Bueno, nosotros somos los Sleek de Córdoba Capital, acá en el bajo del señor Rafa García Trigueros, Enzo Piatti en la guitarra, Diego Panqui Retamara en la batería, mi nombre es Luciano Sincich, soy la voz de la banda. Volvimos después de seis años de haber dejado las tablas locales de Lander de Córdoba, es una reunión muy importante para nosotros, venimos tocando desde el año finales del 99, comienzo del 2000, en el 2006 nos separamos, ahora volvimos a tomar nuestro lugar y a darle un poco de nuestro tan querido New Metal a la gente de Córdoba. Tenemos material en www.benditogarage.com, ahí hay temas que son de la vieja época de la banda, pero los pueden escuchar, y también toda la bio, la imagen y también la info de la banda en www.americanfamily.com, así que muchísimas gracias a la gente de La Voz por habernos invitado a esta sesión tan importante, y los esperamos a todos alguna vez que estemos arriba de las tablas, así que esto es Sleek y nada más disfruten. ¡Gracias por ver el video!